Miren, este es un chisme para inteligentes, prepara la bandeja. ¡Ay Dios mío! ¡Señores, atención! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! Ya va, espérense, ya va. Me avisa que la tengo lista. Ya va, haz un amplio, por favor, ya va. Ya va, ya va, vengan, vengan, vengan. ¡Ay, Dulilá, Dulilá, Dulilá! Pero no, si saben quién es, no lo digan, sobre todo tú, Enrique. Ah, ok, ¿por qué sobre todo yo? ¡Una gochada, una gochada! ¿Por qué eres un rebelde en este grupo? Porque eres indiscreto como nadie. Pero que este programa vive de la indiscreción y de decir las cosas como, ¡Ay, David! Oye, va a seguir la dinámica, ¿verdad? Los tibujeros televidentes son inteligentes y se la llevan. Pero que eso tiene que ser mentira, que eso no puede. Hace aproximadamente un mes, una linda parejita de un cantante masculino y una presentadora femenina tuvieron un altercado en su vivienda, léase, dígase, su departamento. ¡Ay, un apartamento! El altercado en cuestión pudo deberse a varias situaciones. ¡Ay! Una de ellas, como la falta de pago de mantenimiento, falta de pago del gas. La presentadora estaba harta de que el cantante no diera pie con bola. O sea, los gatos de la casa, él no los honraba. Ella estaba forzada a asumir todos los gatos, ¿cierto? Tiene siete meses de deber. O quizá ella no los pagó y se va a acumular. ¡Ay, yo estoy muy fuerte! ¡Ay, yo estoy muy fuerte! Marco, ven acá. Cuando uno tiene problemas serios, realmente, sobre todo económicos o de salud, uno siempre le pide a Dios. ¿Verdad? Señor, ayúdame a resolver este problema. Tú agarras un rosario y comienzas bolita para bolita. Piedrita para piedrita. Ave María, entonces cuando tú agarras ese rosario, realmente te ayuda. Pero ellos casi, casi, casi se reconciliaban, ¿verdad? Porque iban a solventar todos esos problemas. ¡Mi amor, no! ¡Llegó la policía! ¡Ay, no! ¡Llegaron! ¡Ay, no! Me dijeron que esto se iba a arreglar tras escenario, resulta que no. Porque tampoco, uno no puede realmente vivir por amor al arte. Me encanta eso. Entonces yo creo que... Yo te voy a contar algo. Me dicen que la agorpea fue tan severa que ellos duraron trancados como cinco días hasta que se les desabollara el ojo. ¿No la querían dejar salir? Pero un momento, Ligavi, porque aquí la fiscalía... ¡No, no, no! ¡Un momento! Eso fue hace un mes. Ellos están juntos todavía. Me liberé de eso. Pero mínimo le gusta que la majen y no el ajo. Yo creo que... Deberíamos dejar que la fiscalía se encargue de esto. Que se encargue de eso. No, pero espérate. Pero si ella no puso la denuncia... La fiscalía actúa en base a una denuncia. Si ella no puso la denuncia y los familiares de él tampoco... Bueno, yo hoy tengo la camisa negra. Y José Ángel también la tiene. ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ya no se me de ser eso! Y el ir atrás de los pantalones... Los míos son como... ¡Ella no se me de ser! ¡Veis, veis! ¡Soy una fama! Yo soy como el cantante y ustedes son mis colistas. Se ha abusado y le puso la monestima. O sea, tú le vas a tener el difunto. Miren, vamos a esto. No, ya, señores, ya. Superemos, lo vean. ¡Ya ha buscado, Jorge! No, vamos a durar... ¿Cuánto tiempo duramos hablando de Ingrid Jorge? Como 10 minutos. Vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de cosas buenas.